Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nuevamente soy su amiga Annie, la güera de Volumen 4. Esta vez quiero invitar a todos nuestros amigos comerciantes que tienen negocios por ahí, que nos inviten porque Nene Music Show es lo mejor en música, porque tenemos un show espectacular. Si quieres que tu negocio sea distinguido por música y buen ambiente y chicas guapas, por supuesto tienes que contratar a Nene Music Show, lo mejor en música. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, me encuentro acá con... María. A ver María, le hace una pregunta, ¿está preparada? Sí. Bueno, si usted tiene tres perros, uno grande, uno mediano y uno chiquito, vende el grande en 100 mil, el mediano en 50 mil, ¿por cuánto vendería el chiquito? Eso por detrás duele mucho. Le estoy hablando del perro chiquito, no del otro. A eso se le llama estrategia. ¿No lo vende? No, no lo vendo. ¿No vende el chiquito? No. ¿Por nada? Por nada. Si le ofrecen 500, no vende el chiquito. No. ¿Por qué? Duele. Creo que el estafador resultó estafado. El chiquito, no vende el chiquito.